¡Hola Cracks! Bienvenidos a un nuevo video, recuerden suscribirse, el día de hoy vamos a reaccionar a una de las grandes promesas del fútbol mundial, es nada más y nada menos que la Min Yamal Este jugador de 16 años que está debutando en el Barça y la está rompiendo La pregunta es, ¿será una estrella que se apague? ¿Una estrella que termine brillando y alcance, no sé, a Leo Messi? Bueno, creo que me estoy exagerando un poquito, pero ya veremos ¡Vamos a la reacción! Mira, para empezar, su peinadito trae un chingo de flow ¿Ya debutó con la selección mayor? Tiene un regate muy bueno ¿Cuánto mide banda, saben? Ha de medir, no mide... Sí mide más de 1.70, ¿no? Además, bueno, todavía está creciendo, güey Este vato debería de estar en la universidad No, en la prepa, ¿no? Ay, mames, qué pinche golazo Dejen, muevo mi cámara Es porque no se ve tan chido A ver Vean este perro golazo, anda Ay, güey A ver Otra vez Otra vez Hacia adentro Esconde el disparo ¡Pum! El efecto que manda Ay, papá Mide 1.80 ¡Ay, güey! ¿1.80? ¿Me están diciendo de verdad? No, 1.67 1.67 No, ya Me espantaron, cabrones 1.67 Ay, güey Me espantaron Este güey va a llegar a 1.75 Sin pedos Sí, o sea Todavía está creciendo, güey Uy, la ruleta de Zidane, papá Este fue apenas contra el Cádiz, ¿no? Contra el Cádiz jugó muy bien Yo creo que le faltó el gol nada más 1.80 dice Google No mamen que 1.80 dice Google ¿De verdad mide 1.80? No me estén jodiendo, banda ¿Mide 1.80? No mames No, 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 no les creo ni madres Esperen No pinches mames Amigos Yo tengo 20 21 años Voy a cumplir 22 en noviembre Y mido 1.75 Este güey tiene 10 y Es del 2007, cabrones Yo soy 2001 No mames No mames Yo estoy anciano, perros No mames No, pues con razón está destinado a la gloria Es una madresota Exacto, Daniel Está en el barca y yo 13 años sonando No mames Yo a su edad me la estaba joder Yo creo Tiene un arranque De dioses Güey ¿Saben a quién me recuerda? No es mala onda Amigos No es mal pedo No sé por qué Me recuerda a Pablo Mármol Aquí, a este Pablo Mármol No sé por qué Me recuerda a Pablo Mármol Bueno, este se parece más a Zoteldo Si es cierto Pero miren A ver si lo encuentro Es A la min Ya mal No me mames Le da un aire, banda Miren, miren, miren Miren Mamame Sí le da un aire, güey Solo que es Este Le falta estar un poquito más moreno Pero sí le da un aire, güey A esta hora empieza a salir el diablo Hasta las 3, amigo No lo ubico Es de Pedro Picapiedra, güey Es de los Picapiedra Pero sí se parece, güey Se parece a Zoteldo Si lo quieren ver así Regresemos con Con la reacción Ese disparo de larga distancia Lo tiene patentado, eh No le encuentro nada A lo mejor estoy loco Es Zoteldo, ¿verdad? Pues ahí le pegó con la zurda Si no estoy mal Es zurdo Qué buena pata zurda Tiene este cabrón Es que tiene mucha facilidad Para el regate, güey Y mediando un 80 Habla muy bien de él Los jugadores bajitos Son normalmente los que Regatean mejor Quitando a Cristiano, ¿no? Ese fue El anterior Fue un paradón del arquero Este fue un paradón del arquero Yo creo que en este partido Contra el Cádiz La Minyamal Debió de haber anotado Por lo menos O se anotó No, ¿verdad? Pero fue el mejor jugador Del partido a mi parecer Y le faltó el gol, güey No es ambidiestro O sea, está bien Que sea ambidiestro Cristiano también es ambidiestro Pero tienes que tener Una pata por defecto Por así llamarlo Yo creo que es la zurda, ¿no? Así juego yo Así jugaba yo, amigos La neta La Netflix Yo jugaba así Pero me chingué la rodilla O sea Yo ya estaba firmado Con las fuerzas básicas Del Madrid Pero me lesioné, güey No Nada más digo A ver Continuemos con esto Pero ¿cómo mide tanto este güey? Yo creo que le dieron Un chingo de Chocomilk Un chingo de Chocomilk Ahí sí le entró Hasta Pancho Pantera Yo creo Ay, güey No salió Tiene una muy buena Visión periférica Sus pases entre líneas Son buenos Digo Al final de cuentas Lo que estamos viendo La mayoría es con inferiores Pero les digo Que el Danonino, güey Sí es cierto Le dieron Le dieron buen Danonino O Yakult A ver Contra el Cádiz Les digo La mayoría que hemos visto En este video Ha sido Él en fuerzas básicas Con España Pero contra el Cádiz Lució bastante Le hicieron un penal Para mí clarísimo Pero no lo marcó El árbitro, güey Es ese Ah, pues es ese Y mira Esa jugada La hace muy seguido Es que Cuando Cuando avienta La pelota ensancada Ya no lo vas a alcanzar Le tienes que partir La pierna O le partes la pierna Como estamos viendo En otras jugadas O no lo vas a alcanzar Digo, güey 16 años No ha tenido El proceso completo De Sub-21 Ni nada Es que ve Qué fácil Se los quita Bueno Ahí la cagó El defensa A la mil Le falta Su gol El debut De Sub-21 Uy, qué buena rolita Acaban de poner Nah, ahí la cagó, güey Iba bien solo Se dan cuenta Se dan cuenta Cómo este Este video de reacción Se resume en Jamal quitándose A dos jugadores Y luego dándole una patada O sea, literal Se quita dos Y hay una patada Se quita dos Una patada Se quita tres Una patada Este video Esta video reacción Se resume en Qué chingo de talento Tiene este güey Y qué tanto le pegan Patada Se va a quitar a uno Y la van a patear Ah, no, ahí no Ahí tienes tu gol La empujó Pero gol No, también el de larga distancia Que hizo al principio Están buenos Muy buenos Con esos son los que me quedo Los que le pega De fuera del área grande De pata zurda Uy, güey Qué buen pase Cabrón Ahí suena muy buen giro Pero Es que vean Cómo engancha Güey Está bien cabrón Cómo engancha Yo creo que este güey Tiene la cintura Muy flexible O algo así Porque lo hace En el último segundo Esos pases Que hace Esos pases Que son como De cucharita Los hizo un chingo En los dos partidos Que ha jugado Y están muy perros Me recuerdan Con sus respectivas diferencias A los pases De tres dedos Que implementa Modric Él los hace como De cucharita Están muy chidos A ti te gustaría Tener un equipo De fútbol Sin que sea profesional Me gustaría Tener un equipo Como tipo Kings League Eso sí me gustaría ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Içi no! ¡Ya! 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 Y a ver, el video Este video se resume En que Yamal es muy rápido Tiene muy buen regate Y tiene un buen disparo de larga distancia Con la pata izquierda Y que le pegan cada vez que arranca Ese video se resume en eso Es que A ver, vamos a ver si Más adelante hay algo importante Es que a ver Lo que nos resume este video Los primeros minutos son los chidos Yo me quedo con esto Yo me quedo con De la Minyamal De la Minyamal Si lo pronuncié bien Yo me quedo con este gol Es que es un golazo Yo me quedo de todo este video Con este gol Y si, me gustaría ver Que lo replicara en el Barça Y en el Barça En los partidos que ha jugado Que son muy pocos Realmente Creo que de todas maneras Lo está peleando O lo está haciendo muy bien Por eso ya tuvo Su primera titularidad Y creo que tarde o temprano Se va a hacer con la titularidad del Barça Porque lo veo con más talento Que Ferran Torres Y que el propio Ansu Fati Imagínense Otra cosa es que No lo deberíamos de inflar tanto Por el bien del fútbol Para no andar de abusones Amigos Con esto terminamos el video Lo más que puedo decir De la Minyamal Es que tiene un gran regate Una pierna zurda Fenomenal Y un gran disparo De larga distancia Necesita más tiempo Es joven Ya mide un 80 Y tiene todo Para triunfar Esperemos que las lesiones Lo respeten Para que no pase Lo mismo que ha sucedido Con Boyan Con Marco Asensio Con el propio Ansu Fati Queremos un jugador La rompa Y creo que Yamal Se puede volver La futura estrella Del Barcelona En los comentarios Dejen Que opinan ¡Suscríbete al canal!